Aplicación Application Hacer copias de seguridad Backup Explorador Browser Calculadora Calculator Calculator Teléfono celular Cell phone Sala de charla Chat room Chat room Hacer click Click Videoconferencia Conference call Copia Copy Copy Cable Cord Cord Base de datos Database Database Ordenador de sobremesa Desktop computer Desktop computer Unidad de disco Disc drive Disc drive Comercio electrónico E-commerce E-commerce Correo electrónico E-mail E-mail Equipo Hardware Hardware Audriculares Headphones Headphones Alta tecnología High-tech High-tech Interface 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 Red interna Internet Internet Proveedor de internet Isp 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 Teclado Keyboard Keyboard Conectarse Logon Logon Ratón Mouse 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 En línea Online Online Sistema operativo O's O's Busca personas Pager 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 Enchufar Plugin Plugin Impresora Printer Printer Programa Program 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 Satélite Satellite 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 Pantalla Screen Screen Desplazarse Scroll Motor Motor de búsqueda Search engine Search engine Servidor Server Server Destructora De documentos Shredder 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 Interruptor Switch Switch Tecnología Technology Technology Trabajar a distancia Telecomute Telecomute Conferencia por video Video conference Video conference Correo de voz Voicemail Voicemail Procesamiento de texto Word Word processing Word Energy Web